Papá, te presento a mi novia. La conocí hace seis meses. Nos vamos a casar, a comprar una casa y a tener muchos hijos. Tienes mi bendición, hijo. ¡A huevo! ¡Mamá! ¿Qué pasó ahora? La chica con la que salgo hace dos años me dijo que me quiere. ¡Ay! ¿Cuál es el problema? ¿No lo ves? No, me siento asfixiado. Odio mi vida. Hijo, necesito que me hagas un mandado. Ya voy, mamá. Es que estoy jugando. ¡A mí no me importa! ¡Ponle pausa! ¡Mamá, que no se le puede poner pausa! ¿Ah, no? Pues mira. ¡Ponle pausa y no se le ha mandado ya! Está bien, mamá. Ya voy. ¡A huevo! Mi amor. ¿Qué? Necesito que me hagas un mandado. ¡Fuera de aquí! ¿No ves que estoy jugando? Pero, mi amor, es solo un momento. ¡Fuera de mi cuarto! ¡Respeta mi privacidad! Amiga, ¿tu hijo te gritó? No, es que está creciendo y está expresando sus sentimientos. Odio mi vida. ¿Ves? Buen día, señor. No tengo conocimiento sobre el trabajo, pero aprendo rápido y me esforzaré día a día para ser el mejor. ¡Felicidades! ¡Estás contratado! ¡Huevo! Muy curioso su currículo. ¿Y más o menos qué horario está buscando? Ah, sí. Estoy buscando un trabajo más o menos de tres a cuatro horitas con una hora por medio y que lo pueda hacer desde mi casa. Hasta yo busco uno así. ¿Y qué sueldo más o menos quiere? Bueno, más o menos de 150 a 200. ¿Al mes? ¿Qué? No, al día. Claro. Veo en su currículo que es experto en construcción y controles. Soy experto en construcción y controles de mando. ¿Está bromeando? Ley ahí abajo. Experto Gamer en Fortnite. No estoy contratado, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Fuera de aquí! ¡Adiós, mi bebé! ¡Para de quejarte! ¿Quieres ser exitoso? Pues trabaja duro. Si te caes, te levantas. Ese es el único camino para lograr el éxito. ¡Aguemo! Yo no fui tan afortunado como ustedes. A mí nadie me enseñó a respirar. Yo aprendí solo. Yo aprendí a robar, a invertir, que digo, con un dólar. Y con un dólar me hice millonario. Porque los problemas son como los pedos. Llegan cuando menos te lo esperas. Todo es mental. Ley de atracción. Ya, ya, ya. Tú, ven acá. Un aplauso. ¿Qué quieres? ¿100 dólares o un consejo millonario? Pase para acá. Diamantes para el frío. Ven acá. Dame mis 100 dólares. ¡Cállense la boca! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó en la cara, hijo? Esto no es nada. Me peleé con un gringo que quería hacerme bullying. Y le tuve que demostrar quién manda. Ese es mi hijo. ¡Huevo! ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó ahora? No quema, caca. No quema, caca. Este salió monguito. ¿Y ese corte de pelo? Este es el corte que está de morro. Estás medio rarito. ¿Me compras una troca? Lo que te voy a comprar es un pasaje, Dios. ¡No te amo mi vida! ¡Fuera aquí! Hola, mi amor. Ya llegué. ¿Qué hay de comer? Claro que sí, mi amor. Ahora hay arroz, frijoles y bistec encebollado. ¿Tu favorito te sirvo? ¡A huevo! Hola, mi amor. Estoy cansado. ¿Qué hay de comer? ¿Quieres comer? Toma. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Una sopa maruchan. Tu favorita. Te encanta. ¿Maruchan? Sí. ¿No hay otra cosa? Ahora quieres que me ponga a cocinar. No hay otra cosa, mi amor. Tranquila, ¿no? ¿Eres considerado yo todo el día sola aquí en la casa? ¿Eres cara abusado? ¡Oh, Dios mío, mi vida! Ok, es tu primer día. ¿Estás listo? ¡Ya estoy listo! ¿Ves a esos de ahí? Róbalos. ¡Que nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¿Eso es un plátano? Creo que deje el arma. ¿Ese es su arma? ¿Esto? Es el peor arma que ustedes ven. Es un tonto. La fruta tiene azúcar y engorda. Déjamos una paliza a este. Tienes una última oportunidad. Toma tu arma y roba a ese. ¡Claro que sí! ¡Ahora vas a ver! ¡No te muevas y dame todo lo que tienes! ¿Lo que tengo? Si no tengo nada. Ella se lo llevó todo. A mí me pasó lo mismo. No tengo dinero. No tengo nada. Ya, ya, tranquilo. Mira. Es todo lo que tengo. Espero te ayude. Gracias, amigo. Eres el mejor. Bye. Pobrecito. Sí, señor. Lo tenemos en la mira. Sí. El de rojo. Es su sobrino. No nada, jefe. Ya volviste a sacar lo de hoy. Venga, me tienes cansado. Papá. Ya llegué. ¿Cómo te fue en tu cita? La mejor noche de mi vida. Cuéntame, cuéntame. Ya sabes. Bailamos, tomamos unos tragos y cayó redondita. Ese es mi campeón. ¡A huevo! Miren quién llegó. Cuéntame, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. ¿Y pasó algo? Cuéntame, cuéntame. Ah, sí. Fui para su casa. Uy. Y me dijo que no quería comer. Que quería ver Netflix. Uy, eres todo un galán, mi amor. Y me empezó a tocar. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Se me lanzó encima y me dijo que me quería hacer cosas malas. Está loca. Me siento sucio. Ay, este me salió rarito. Venga, acá. Ay, Dios mío. Wow. Qué paisaje más lindo. Los colores. El cantar de los pájaros. El viento en mi rostro. Esta es la inspiración que necesito para hacer mi próxima canción. ¡Ja! ¡A huevo! Ahora sí. ¿Qué te haces ahora? Nada. Sí, claro. ¿Y eso qué cosa es? Explícame. Es que estoy buscando inspiración. ¿Inspiración? Sí, la musa. Ay, Dios mío. Este me salió bonguito. Es que voy a ser un perreo violento. Salvaje. Salvaje. Te voy a dejar tú aquí para que sigas haciendo eso aquí en la casa. Ay, mamá. Amor. He tenido un día terrible en el trabajo. ¿Oh, sí? Ven, amor. Acuéstate aquí. Necesito desestresarme. Ven, mi amor. Yo te quito el estrés. Claro que sí. Ni macho. ¡Huevo! ¡Ya! Hola, mi amor. Quítate la ropa y acuéstate en la cama. Ando fogosa. Ahora no, mi amor. Es que estoy jugando con mis amigos. A mí no me importa. Estoy muy estresada. Es que me duele la cabeza. Siempre lo mismo. Ven, la cabeza. Miras, mi princesa. Te quiero dar duro contra el muro, perreando en lo oscuro, sin disimulo tocarte el... ¡Voy! Doctor, ¿me va a doler? No se preocupe. Soy un profesional. Hoy he hecho 10 operaciones. He sacado 100 dientes y he tapado 200 caries. Todo sin anestesia. Pinzas. Gracias. Abre la boca. Aquí está su diente. ¡Guau! Es usted muy bueno, doctor. ¡A huevo! Listo. Aquí está su diente. Me sacó el que no era. Era el otro. No, es que ese también tenía caries. ¿Qué? ¿Y está usando hilo todos los días? Ah, sí, doctor. Mire. No, yo hablo del hilo dental. Aunque ese te queda bien, ¿eh? Le hicimos una pequeña limpieza y le agarramos dos caries chiquititas. Ay, ¿cuánto es? Por todo serían 5 mil dólares. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Espera. ¿No me vas a pagar? ¡Ladro! Y la próxima vez que le falte respeto, profesor. Toma. Dele con esto. Yo le doy permiso. Este chamaco tiene que aprender a comportarse. Pero, papá, no fue yo. ¡Cállese! ¿Y usted por qué lanzó la voz a mi hijo? Mira cómo está. ¿Ves? Ahora va a necesitar ayuda psicológica. Vámonos, mi amor. ¡Oh, Dios mío! Tranquilos, tranquilos. Todos tendrán su foto y su autógrafo. El primero, ven. Sí, una foto. Gracias, no lo puedo creer. El siguiente, ven. Yo, yo, una foto. Toma. Ay, gracias. Claro que sí, no hay de qué. Te amo. Iluminati. Regalame una foto. ¿Qué? ¿Qué quieres? Espera, no me toques, no me toques. Una foto. ¿Qué quieres? ¿Una foto? Sí, una foto. Está bien, ven acá. Ven. Tome. Espera, ¿qué es esto? Mi teléfono. ¿Un Samsung? Sí. ¿Un iPhone? Fuera de aquí. Todo el mundo quieto, esto es un asalto. Tú, quiero ver todo el dinero en esa maleta. Si no quieres que te dispare. Nos van a matar. Tranquila, señora. Somos profesionales. Está en buenas manos. Gracias a Dios. A huevo. Todo el mundo cooperando. Vamos al salto, todo el mundo arriba. Otra vez te volviste a equivocar. Si no era, ¿verdad? Es manos arriba, esto es un asalto. Ah, creo que la cagué. Momento, voy a repetir. ¡Manos arriba, esto es un asalto! Eso es, bien. ¿Pero qué hago? Quédate aquí, voy por el dinero. Ok. Que nadie se mueva, eh. Joven. ¿Qué? ¿Eso es un arma? Ah, sí. Es un arma muy buena, eh. Me la compré ayer. Muy linda. ¿Quieres ver? Toma. A ver. No te muevas, desgraciado. Vamos a ver. Adiós, mi vida. ¡Cállese! Hoy lesioné a tres defensores, le partí la boca al arquero e hice un gol de taco. ¡Ja! ¡A huevo! ¡Aquí, aquí, pásamela! Pero si nadie te tocó. ¡Cállate! Que me dio un calambre. ¡Falta! Al vitro, me partí a la pierna. Me dijo tu mamá que andabas fumando. Eso es verdad. Ya soy mayor de edad, padre. Puedo hacer lo que quiera. ¡Esa es mi casa! ¡Yo no lo hago, papá! ¡Niérmito! ¡Yo no te crié para ser delincuente! ¡A huevo! Me dijo tu mamá que andabas fumando. Eso es verdad. Sí, papá, pero ya yo soy grande. ¡Yo no te crié para que fueras un tacaño! ¿Dónde está? Déjame probar. Aquí está, toma. ¿Te gustó? Es de la buena. Toma. Para que compres dos más. ¿Qué? ¿Seguro? ¡Corre! ¡Mármete! Voy. ¡Chamaco! Amigo, ¿sabe dónde queda remanga la tuerca? Claro que sí, amigo. Está en buenas manos. Conozco esta ciudad de memoria. No se preocupe. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? Estamos perdidos. Se me apagó el teléfono. No tengo GPS. Dios mío. ¿Tú sabes llegar? No, para eso pongo un taxi. Llegamos. No, mi joven. Gracias, ¿qué es esto? Una propina. ¿Para mí? Que tenga buen día. Muy amable, gracias. ¡Hasta luego! Bueno, llegamos. Gracias a Dios. Espera, ¿y la propina? Propina, si manejas como un loco. ¡No me tires la puerta! Aguántese bien, que viene un hueco aquí a la izquierda. ¿Seguro? ¿Ves? Se lo dije. Guau, ¿y cómo sabías? Es que me conozco todas las calles como la palma de mi mano. ¡Muévase, señora! Está loco. ¡Cállese la boca! ¡No quiere llegar rápido! Buenas, ¿a dónde lo llevo? Rápido, amigo. Mi esposa está dando a luz. Necesito llegar rápido al hospital. Póngase el cinturón, amigo. Hoy va a conocer a su hijo. ¿Cree que lleguemos? ¡Huevo! Si, buenas, ¿a dónde lo llevo? Manos arriba, eso es un asalto. Dame todo lo que tienes. ¡Muévete! ¡Odio, mi vida! ¡Dinos dónde está! Pueden golpearme todo lo que quieran, pero no diré ni una sola palabra. Moriré con mi silencio. ¡Huevo! ¿Dónde estoy? ¡Cállate la boca y dinos dónde está! ¡Qué rudo! ¡Pégale más fuerte a ver si le gusta! ¡Así más duro que eso me excita! ¡No, no puedo más! ¿Qué? ¡Pégale tú! ¡Espera, medio rarito! ¿No me van a violar? ¿Ves? ¡Es un psicópata! ¡Dios, mi vida! ¡Buenos días, clase! Hoy hay examen. Abran su libro en la página 50. Hoy vamos a hablar sobre la teoría del... ¡Los del fondo! ¡Silencio! Es un tonto. Hoy vamos a hablar sobre la teoría del... ¡Vas a seguir hablando! No, profe, no. Eso pensé. ¿Alguno quiera opinar? ¡Así me gusta! ¡A huevo! ¡Buen día, chicos! ¡Llegó el tonto! ¡Buen día! ¡Cállate! ¡Nadie le hace caso! Hoy vamos a tener un examen. ¡Hoy vamos a tener un tonto! ¡Que me presten atención! ¡Tú! ¡Deja de estar corriendo y siéntate! ¡No! ¡No, no llores! ¡Lo voy a demandar! ¿Eh? ¿Me vas a demandar? ¡Sí! ¡No, por favor, no me levantes! ¡No me levantes! ¡Odio a mi vida! ¿Qué te pasa, hijo? Te veo triste. Terminé con mi novia. Pero no importa. Voy a ir al gym. Me pondré mamadísimo. Me buscaré a otra. Así sabrá lo que se ha perdido. Así se habla, hijo. ¡A huevo! ¿Y a ti ahora qué te pasa? ¡Me duele el corazón! ¡Este me salió, monguito! ¿Qué pasó? Terminé con mi novia. ¡Pero si mujeres sobren en este mundo! ¡No importa! ¡Me voy a buscar un hombre! ¿Qué? ¡Nosotros no somos tan complicados! ¡A dios, mi vida! ¡Venga! ¡Por favor!